¿Qué sabe de eso el presidente Petro? Nada, pero él da discursos y dice cosas, y dice cosas para todos, para todos los gustos. Tiene afirmaciones contra el Ejército Nacional, que el Ejército Nacional es un ejército de asesinos. Demar, ¿cómo es? Esto es de la mayor gravedad. El presidente Gustavo Petro decidió, desde el 14 de noviembre, en una entrevista que le daba a RFI, Radio Francia Internacional y a Francia 24, soltar la especie, el comentario, que altamente irresponsable sí es, de más o menos señalar directamente al Ejército Nacional de masacrar jóvenes, de fusilarlos. Han muerto miles de jóvenes fusilados por el Ejército, fue lo que dijo Gustavo Petro, y habló de que otros estaban presos. Habló de entre 100 y 200. Pues muy bien, la senadora María Fernanda Cabal le preguntó a Gustavo Petro por esas afirmaciones. ¿Cuál era el sustento que tenía para decir que el Ejército de Colombia ha fusilado a jóvenes? Y que dijera el tiempo, el modo, el lugar en el que esos hechos ocurrieron. Pues muy bien, la senadora Cabal acaba de publicar una respuesta que le hace Presidencia de la República, donde le dicen que le darán traslado de su petición al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Ministerio de Defensa para que respondan por las afirmaciones que dio el señor Gustavo Petro. Lo que dijo puntualmente Gustavo Petro, abro comillas, las violaciones de derechos humanos que yo sí creo han sucedido en Venezuela, han sucedido peor en Colombia. Y lo que he visto es abrazos con los presidentes de Colombia, cuando han muerto miles de jóvenes fusilados por el Ejército colombiano. Miles de jóvenes fusilados por el Ejército colombiano, pero ¿se dan cuenta lo que dice este sujeto? ¿Qué dice el mundo entero después de que el presidente de la República dice que han sido fusilados miles de jóvenes colombianos por parte del Ejército Nacional? No hay derecho, no hay derecho. Y como si eso fuera poco, dice, cuando en la última manifestación de jóvenes mataron a 100 y tienen a 200 presos. ¿Quién los mató? ¿Cuáles son esos 100? ¿Quiénes son los 200 presos? ¿A qué se refiere? ¿Por qué no contó la historia completa? Y si se refiere a los jóvenes de primera línea, ¿por qué no cuenta que están imputados por delitos de secuestro, homicidio, daño en bien ajeno, tortura, violencia contra servidor público, entre otros delitos? ¿Por qué no cuenta la cosa completa? Entonces, pues, la senadora Cabal le insiste, le dice, aquí vuelvo con mi pregunta, me la tienen que responder, me tienen que decir cuáles son los presos y cuáles son los miles de jóvenes fusilados por el Ejército colombiano. Es que, doctor Fernando, el que dijo eso, no fue una persona que opina por opinar, no fue un político que está en oposición al gobierno, fue el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas colombianas. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, entonces eso tenemos, y ese es el presidente que nos hicimos, y ese es el presidente que nos ganamos. Si hubiéramos ido a las cosas como yo proponía en mi nota editorial, pues no se hubiera elegido a Gustavo Petro, presidente de la República. Se le hubiera preguntado primero cuál fue su participación directa o indirecta en el asalto al Palacio de Justicia, y qué hicieron sus compañeros de armas para asesinar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, especialmente de la Sala Constitucional. ¿Y asunto concluido? Ah, no, no, nada. Entonces Petro pone unas caras y hace unos gestos. Es un actor, es un actor, pero un actor muy mediocre, diciendo cosas espantables que el país no puede tolerar. El país no puede tolerar que diga Gustavo Petro que han sido fusilados por el ejército miles de jóvenes. Eso no lo puede tolerar el país. No, no es tolerable. Bueno. ¿Qué están pasando cosas con el metro de Bogotá, Ademar? Sí, pasan cosas que... ¿No han pasado suficientes o qué? Preocupan, cosas que preocupan. Bueno, ayer un medio de comunicación en Bogotá reveló que había plazo hasta el 29 de noviembre para enviar todos los documentos que tienen que ver con el cierre financiero a cargo del consorcio APCA Transmetro, que es el que está encargado del metro de Bogotá. Lo cierto es que llegó el término y no se logró enviar la documentación. Se dice que estaba incompleta y que la interventoría amplió dos meses más el plazo para que esto fuera posible. Lo cierto es que algunos están diciendo que el plazo es insuficiente para alcanzar el cierre financiero de lo que se conoce ahora mismo como la empresa metro para Bogotá. También están denunciando que hay atraso en los diseños de la primera línea de metro y que queda menos de un mes para que sean presentados. Esto es a cargo de la empresa china que está al frente del asunto. Pues muy grave, porque esto significa que lo del metro se pone difícil. Y al fin, ¿qué? ¿Va a ser subterráneo o va a ser elevado? ¿Ya se tomó la decisión? Sí, Dios mío. ¿O eso sigue en nada? Sí, ah, ah, pero pues en eso estamos, en eso estamos, en que Petro tiene metro subterráneo o tiene metro subterráneo. ¿A qué costo? ¿Quién lo va a hacer? ¿En qué condiciones? ¿La licitación que ya se hizo vale para un metro subterráneo cuando se hizo la licitación para un metro elevado o para un metro en la superficie? Son preguntas que cualquiera se hacen. Al presidente Petro parece no importarle y simplemente él, como si fuera el dueño de Colombia y de Bogotá, él dice, no, es que el metro tiene que ser subterráneo. ¿Por qué? Yo lo digo. Bueno. Bueno. Y el cambiecito que eso representa. En lugar de hacer un metro por encima, hacer un metro por debajo en una tierra tan difícil como la tierra de Bogotá. Entonces, cálcúlelo. ¿Quién lo ha calculado? Nadie. Hoy miércoles 14 de diciembre vamos a radicar con la bancada del Centro Democrático la demanda de inconstitucionalidad de la ley de paz total. Confiamos que la Corte Constitucional nos dé la razón porque el trámite de la ley estuvo mal hecho, se cometieron vicios graves, no contábamos con el concepto del Consejo Superior de Política Criminal que era una exigencia legal obligatoria y esperamos que la Corte en unos meses nos dé la razón. Pero para ganar algo de tiempo también vamos a radicar ante el Consejo de Estado una solicitud de suspensión temporal de ese decreto que expidió el presidente de la República de forma también ilegal para que el Consejo de Estado nos permita resolver la demanda de inconstitucionalidad y que eso no le genere un daño muy serio a la justicia. Miren, el ministro de Justicia actuó de mala fe. Yo en lo personal estoy dispuesto a denunciarlo por prevaricato y por falsear documento público porque lo que hizo el señor ministro en este trámite legal fue arbitrario, ilegal y un abuso más de autoridad de este gobierno. Así que por favor acompáñenos porque no es justo que en esta Navidad los criminales estén en libertad y nuestros héroes de la fuerza pública en una cárcel o en un cementerio. Eso no lo vamos a permitir y ojalá muchos ciudadanos nos acompañen con este propósito. Lamento profundamente los bloqueos en vía de mi municipio y lo negro ministro Reyes se pudieron haber evitado ya que no fue la comisión sexta del Senado para atender los debates que propuse y fueron aprobados le hago una invitación al ministro Guillermo Reyes vamos y hacemos una audiencia para poder buscar soluciones y además revisar juntos el tema de la principal autopista del país que une a Medellín con Bogotá la vía del renacimiento la segunda pista del aeropuerto la segunda terminal del aeropuerto el tratamiento de los propietarios que están en la zona de ampliación ministro lo espero en región